Ahora vamos a romper esto porque hay demasiadas cosas, hay demasiadas cosas y obviamente lo que ha cautivado todas las redes sociales es el tema de el ARA Delta y es estas dos personas que llegan en un, ¿cómo se llama eso? Un para, un para algo, se llama un parapente. Un parapente, sí, como un aeroplano. Me quedo flipando en colores, bueno, todo el mundo se ha quedado flipando en colores porque primero te impacta, ¿no? Dices, wow, llegan en esa cosita motorizada y aterrizan nada más y nada menos con el aeropuerto internacional de Cayo Hueso. Salieron de Cuba a Cayo Hueso. Dos horas y algo se supone que estuvieron en el trayecto. Y ahora yo tengo varias preguntas. ¿Cómo es posible que esta cosa, que no es una avioneta, que no es rápido, o sea, es una cosa que es bastante lenta, ¿cómo sale de Cuba sin ser detectado eso? Porque tú dices, bueno, si saliste en una avioneta, pues vuelas bajito y sales lo suficientemente rápido como para que si te ven, pues no te alcancen. Pero tú te metes por lo menos 40 minutos para salir de aguas cubanas en esta cosa. Y ellos llegaron a plena mediodía, o sea, si no me equivoco, ellos llegan en la mañana, o sea, si no es a las 11 de la mañana o así, no es que llegan de noche, no es que llegan a las 4 de la mañana o a las 5 de la mañana, llegan a plena luz del día. La verdad es que me llama mucho la atención eso. Me llamó la atención, ¿no? Yo dije, bueno, ¿cómo llegaron tan rápido? Y no los dejaron salir, no los tumban, no los agreden, no lo impiden. No, no, eso a mí me parece, o sea, primero que nada porque es un vehículo, es un artefacto volador, por decirlo así, atípico. O sea, no es normal tú ver en los cielos cubanos algo así. Yo quiero recordar el caso del turista o alguien, no sé si era un cubano americano, que estuvo preso por volar un dron. Eso pasó hace dos años, tres, por volar un dron. ¿Sabes lo que te quiero decir? Hay un dron, es una cosita así. Estás volando el dron y el cielo cubano, tú no puedes volar dron, y lo detectaron enseguida. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, ¿cómo tú no vas a detectar un artefacto de este tipo que no tiene nadie en Cuba, que hay que ser, por supuesto, especializado para poder manejarlo o para tener simplemente acceso a eso? En Cuba ni siquiera para pertenecer a los clubes de paracaidismo, y me van a respetar la opinión, a lo mejor me equivoco, pero todo ese tipo de cosas, buceos, paracaidismo, cualquier tipo de deporte de alto riesgo en Cuba es muy, para sectores muy selectos. Es un lujo, prácticamente, la práctica de esas cosas. Eso lo hacen las personas que tienen acceso al turismo, en ese mundito, y la gente que está cercana al poder, la gente que está cercana al poder. Porque es caro, estamos hablando de deportes que son caros, que llevan equipamiento caro, o sea, atletismo puede ser cualquiera, cualquiera puede practicar atletismo, pero cuando ya tú estás hablando de este tipo de deporte, o sea, tú no puedes practicar esto sin esto. O sea, tú necesitas tener la cosa para poderlo practicar, ¿no? Y, obviamente, ellos están ligados al poder. Es lo que parecía de primera y pata. Bueno, me están diciendo por aquí que los buzos no necesariamente, pero bueno. No, pero, a ver, no necesito que todos, para que sean. Pero hay, pero hay un, tienes que hacer un sector, hay un sector muy selecto, alguien que, porque tú dirás, yo no digo que todos los buzos en Cuba, vayan a ser parte de la seguridad, si yo lo entiendo, sé que hay club de buceos y tal. Pero sí, es un territorio cercano a personas, o que tienen acceso económico, o porque tienen familia afuera que le mandan muy, muy bien, o porque tienen algo que les regala, a un extranjero que les regala las cosas, porque es muy difícil conseguir todo lo que es, lo que lleva para practicar eso. O sea, estamos hablando de cosas que son caras y que son difíciles de encontrar en Cuba. Si en Cuba no hay ni papel sanitario, imagínate tú, un tanque para bucear. Es complicado. Bueno, el caso es que esta gente llegaron aquí, Ana, con este aparato y lógicamente se arma un revuelo. De hecho ha sido trending de búsqueda en las últimas horas en todas las redes sociales, en Google, en YouTube, está haciendo trending de búsqueda. La gente está impactada con esto. Aquí también se ve cómo, esto fue un video de Mario Vallejo, que lo publicó inmediatamente en Instagram, y también hay una foto de Pentón, que hace un primer plano, perdón, en Twitter, que dice, dos cubanos acaban de aterrizar en el aeropuerto de Cayo Hueso, en este artilugio. Lo usaron para escapar de la isla. No se reportan heridos y deberán defender su caso de asilo político. Esto es la cosa que ellos utilizaron para llegar. Hazle click para hacerle zoom in, zoom out, ¿no? Se puede. ¿A esto? Sí. Si le das a la foto, le puedes hacer zoom in como para verlo mejor. Más grande que eso, no puedo. Déjame agarrantarlo acá a ver si puedo. Pues está muy interesante, ¿no? Sí, sí, espérate. Por aquí no puedo. Aquí, aquí, aquí. Ok, ok. Ahí. Eso es lo más grande que puedo ponerlo. Sí está interesante y tiene sus bolsas, sus cosas, gasolino, unos tanques abajo ahí de gasolina. Ah, otro medio. Es que la narrativa es muy fuerte. Mira la historia. Esto además hay una referencia, creo que en la Alemania comunista, alguien escapó con un vehículo igual. Esto es un dato reinteresante. ¿Ok? Porque, sí, ya pasó. Y de hecho, déjame decir en el camino del show, te lo busco porque lo vi y no lo guardé. Te lo voy a buscar. Esto ya pasó en el pasado, ¿no? Y es muy interesante porque a los ojos del mundo, digamos, de la visión internacional, no es una historia muy conocida, pero es conocida. Hay un referente. ¿Ok? Entonces, la narrativa de la historia es esta. Oh, dos cubanos acaban de escapar por cualquier vía, la vía más impensable, entonces, digna de una película, ¿verdad? Digna de un show de una serie de Netflix, ¿no? A lo Da Vinci, tú sabes, todas estas cosas que van recordando en el imaginario del mundo entero, fíjate, de un lenguaje universal, pues se lanzan a como de lugar a salir del comunismo. Ahora, uno diría, bueno, si esto está hecho por la DC, ¿cómo ellos van a sacrificar esa imagen internacional de ellos? De, oh, dos cubanos escapan a toda costa de las garras del castrismo. Y la respuesta mía es la siguiente, o una de mis teorías es esta. Chica, es que ellos están en tan mal momento con el tema de las votaciones, porque el timing es lo que nos dice. Como tú sabes qué es lo que puede estar detrás. Y con esto han tapado toda la farsa electoral, la falta de legitimidad, el hambre. Sí, tú dices, ok, esto pone de nuevo la crisis económica en la mesa, tú sabes, pero también... Bueno, pero hasta qué punto también, porque para salir en esta cosa hay que tener recursos. No es precisamente alguien con muy... Una balsa es otra cosa, pero esto no me parece que sea una persona de falta de recursos. De hecho, me pusiste un video aquí que me parece fantástico, que hace un recuento de cómo ellos preparan ese viaje, de quiénes son ellos, sus nombres, sus edades, desde dónde salieron. Y me parece muy interesante, súper interesante, todos los datos que tiene ese video. Porque la sospecha, señores, no solo viene por el timing, que es muy importante, porque esto se roba a todos los titulares. Ahora mismo la tensión no está en las elecciones parlamentarias, que vamos a llegar ahí de todas formas, pero se roba definitivamente no solamente los titulares, Ana, sino precisamente las búsquedas. El interés de las personas se mueve hacia la noticia esta del sensacionalismo de wow, la película, ¿no? Es una película. Llegaron en un coso volador. Bueno, es también que sale una denuncia de que estas dos personas son militares, que son guardacostas, que son represores. Y la historia de cómo salen, yo pienso que viene a reforzar un poco eso, porque en el video sale de quiénes son, de dónde salen, dónde viven y hacia dónde se trasladan para salir. Es muy curioso todo eso, muy revelador. Vamos a ver ese video en este momento. Somos 550 personas conectadas en este momento. Muchas gracias por su conexión. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Juntas y Revueltas y danos un like, una campanita, todo lo que haga falta. Activa notificaciones. Y ahora vamos a ver ese video con todos los detalles que se han trascendido de estos dos cubanos que salieron y llegaron en dos horas en una ala delta motorizado a los Estados Unidos. Pero antes, bueno, antes, mi amor, déjame recomendarte los servicios maravillosos de nuestra queridísima Zulema Ruiz, mi vida. Seguro que sí, seguro que sí. El que no vio el viernes, el programa del viernes, se los recomiendo un montón. Porque recuerden que los viernes tenemos la columna de Zulema Ruiz y su equipo de Constant Lending Group, que son los mejores, son los más completos, y son los ángeles del morgue que te van a conseguir el dinerito que te hace falta para esa hipoteca, para tu casita de inversión, para tu casita de tu primera casa. Tienen todos los programas, los mejores programas, Liu, para que eso se haga realidad. Sí, mi vida, tienen unos programas maravillosos. Tienes que llamarla, tienes que llamarla. Nosotros nos hemos quedado con la boca abierta porque estamos en el proceso de hacer cosas con Zulema, ¿ok? Y nos hemos quedado con la boca abierta de la cantidad de posibilidades que hay. Si tú tienes un poquito de cash, puedes hacer grandes cosas para generar más dinero y si no tienes cash, pues también porque ellos tienen ahora un financiamiento en la casa, o sea, particular de ellos para el tema del down payment si no tienes cash suficiente para el down payment. Así que no hay ningún pretexto para que no te compres tu casa. Si tú calificas y el banco te presta, ellos te ayudan con el down payment. Así que llámalos, llámalos ya al 305-815-2003 para que compres e inviertas sin estrés. ¡Qué amor! Así mismo, sin estrés, sin estrés, pero de rapidito sabía que lo saludamos ya, eso lo enseñó la dictadura en un show ridículo en el malecón, ¿se acuerda? No entendí. ¿Tú a la celta? Un show de la celta. Interesante, buen punto. No recuerdo, no recuerdo haber visto, pero si tú lo dices, yo te creo. Va bien, muchísimas gracias. Dice aquí también, dice Mileta, me gustó, dice que se escaparon porque no querían votar. Lo vamos a leer en un ratico, lo vamos a leer a todos en un ratico. Está muy bueno todo eso, caballero, pero esto a mí me parece súper revelador. Este video que les vamos a mostrar ahora me parece súper revelador. Identifican a los dos cubanos que llegaron a Cayo Hueso. Ismael Hernández Chirino, 28 años, municipio Regla. David López Alfonso, 39 años, municipio Playa. El despegue fue realizado a las 8 y 5 horas desde la costa norte en el reparto residencial Tarará. La patrulla fronteriza de Estados Unidos informó que el avión aterrizó en Cayo Hueso cerca de las las 10 y 30 am de este sábado. El régimen cubano difundió una nota oficial donde identifica la matrícula del avión tipo trique como C1619, de acuerdo con la publicación oficial El Aparato. Era utilizado en el polo turístico Playas del Este de La Habana. El Club de Aviación de Cuba denuncia este hecho y pide la devolución del equipo sustraído jajajajaja. Pero ese final está muy gracioso. Muy gracioso la inteligencia artificial leyendo los mensajes. Dime, dime, dime algo. Chica, es que yo de verdad, yo de verdad no creo nada. Mira, aquí estaban poniendo también que lo que decías con el tema de las búsquedas. No solamente quita la atención sobre el fracaso absoluto que está teniendo la dictadura como sistema obviamente en un estado fallido pero que va en un deterioro muy acelerado. Lo estamos viendo y ha tenido una serie de fracasos consecutivos. Entonces, no solamente quita la atención sobre esas votaciones que vimos que estaban desesperados por lograr que las personas ratificaran, reafirmaran su proceso, etcétera, sino también lo de Dominicana porque han pasado demasiada vergüenza en Dominicana. Las personas también hemos visto políticos que le han puesto digamos el dedo por decirlo así en muy cubano a la dictadura. Entonces, yo pienso que sí, que tapa todo eso. Te voy a decir otro ángulo que tengo a ver qué opinas Meliú. A mí también parece un nuevo desafío a la administración de Biden. Mira, te cuelo a cualquiera aquí, me da lo mismo, porque usted no tiene aquí una poco, porque sí, si ok, si los de allá no ven las cosas volándolos aquí, como que no tenemos normal ya, que ya abramos el país y ya que esto sea como a la misma de verdad, porque nadie detectó a esa gente en el cielo como es la cosa. y me parece un desafío a la administración en términos de parol. Yo no he visto noticias, con esto te paso la ola, pero dicen que creo que vi en el YouTube de Mario Pertón como que el señor Díaz-Carnes estaba regando una fake news con respecto al parol. El parol que además sí, es una bendición para muchos de nosotros, pero sin duda el vehículo perfecto, legal, para entrar a todos estos represores. Tú sabes, entonces a mí me parece todo extremadamente raro, pero no nuevo, ¿sabes? No nuevo, Leo. Estoy de acuerdo que todo se repite, o sea, ellos repiten patrones y esto encaja perfectamente en el patrón de ellos. La información que está en este video, a mí me parece que es muy reveladora. Ellos te dicen que esto, el muchacho, uno de ellos se llama Ismael Hernández Chirinos, alegadamente, tiene 28 años y es del municipio de Regla. El otro, el otro se llama David, se llama David López Alfonso y tiene 39 años y es del municipio de Playa. Y cogen esta cosa que ellos dicen en el video que estaba trabajando en turismo en las playas del este. Ahora, después fue realizado a las 8 y 5 de la mañana. Es de el reparto residencial de Tarará. De Tarará. Entonces, el punto de partida es Tarará. Es que joderse, a mí no, ay, no, no, qué va, ya, ya, cierra. Para los que no recuerdan, Tarará, bueno, Tarará fue conocido por ser esta área de las escuelas, pero es toda esta área turística y que además es controlada por Gaeza, por los militares, pero por siglos y siglos y siglos. O sea, es una zona completamente manejada por el poder y por los militares. Los militares que son los que manejan los esporios turísticos, etcétera, etcétera. O sea, hello, a las ocho de la mañana, o sea, no tengo miedo que me cojan para nada, jefe sector, por favor, ayúdame a empujar, ayúdame. Yo no sé si estaban, si a la delta era ahí donde ofrecía su servicio, pero si ofrecía servicio en las playas del este, no es Tarará. Playa del este es Guanagua, es Santa María, es Playa del Este. Entonces, se supone que trasladaron esta cosa desde el lugar turístico donde era, donde normalmente funciona, hasta Tarará. Y de Tarará salen, o a lo mejor era en Tarará que era que funcionaba la cosa. De todas formas, me llama mucho la atención ese detalle, porque en efecto, Tarará es una zona que es controlada por ellos, es una zona en la que ellos tienen ojos y tienen desde luego guardafronteras. Recordemos el caso de Pérez Quintosa, es ahí donde se da el tema de Pérez Quintosa y la salida del país y todo lo que se formó ahí. Fue precisamente en esa zona. Entonces, ahí hay guardacostas, lo lógico era que los detuvieran o que los, o les dijeran que viraran para atrás y los cogían en el aire, etcétera. En fin, dejarlos salir, los dejaron salir. Ahora, ellos, se dice que son militares y está confirmado que son militares, aunque hay una denuncia que Alex puso también de que son guardafronteras y que son terribles, que han sido malos, hay denuncias, parece. Esto habría que confirmarlo. Señores, si usted tiene cualquier tipo de noticia con respecto a esto, por favor, escríbanos al WhatsApp del programa, que lo tengo por acá, porque es importante que sepamos exactamente quiénes son estas personas. Nuestro WhatsApp es este, el WhatsApp del show, mándanos un mensajito ahí si tienes cualquier información sobre estos dos muchachos, porque puede que si fueran militares, pero no puede ser en América y salir en parapente. Es decir, me da la impresión de que a lo mejor fueron en otra época, a lo mejor pudieron haber sido en otra época y pudieron haber sido malos. Eso no lo duda nadie. Exacto. Pero por favor, en la nota al WhatsApp. Sí, mándalo a WhatsApp. Te comentaba, Emilio, perdóname que te interrumpiera, en la nota de América TV, según lo que yo recuerdo, que es la última, pues tenía una denuncia de alguien, entonces decía que habían sido parte del Minin como fuerza élite y ya la persona estaba denunciando. O sea, hay una denuncia ya puesta en América TV, lo cual a mí ya eso, que señores, que ya no es lo mismo de antes. Ya no puedes llegar tú a ser un represor y no vas a recordarte, ¿sabes? Claro. No sé, ¿qué opinas? Incluso haber sido militar y todo, o sea, ya estamos en un punto en el que no puedes, no puedes ocultar tu pasado a menos que tengas un perfil hecho de hace muchos años, ¿no? Familiares de David López, Alfonso e Ismael Chirino confirmaron que fueron militares en el pasado, pero dijeron que ya no tenían vínculos con las fuerzas armadas del rey mentónico. O sea, ahí hay, ahí hay, la confirmación, Ana, de lo que habías dicho antes, o sea, que tú no puedes estar en ese puesto específico sin tener una conexión cercana al poder. Eso es una realidad. Y más esta persona que se puede llevar el coso, o sea, que vuela hasta Miami, ¿entiendes? Igual que el que maneja una lancha, igual que el que maneja un bote, un catamarán, o sea, todo ese tipo de cosas tienen que ser personas cercanas al poder. Porque sencillamente pueden pasar estas cosas. Ahora, vamos a ver qué es lo que dice América TV, pero antes déjame saludar a alguien que yo había marcado aquí en los comentarios que está desde New Jersey. Buenos días, Digna Cruz, desde New Jersey. Dice, a mí no me convence en esa llegada, está muy extraña. Está muy extraña, Digna, déjame decirte, Digna, que tú estás aquí en New Jersey y aquí en New Jersey tenemos las mejores pizzas del mundo. Ay, qué rico. Las mejores pizzas cubanas que hay. No sé si lo conoces, la tinajita, pizzería cubana, digna, en el 55-17 de la Hudson Avenue, en West New York, tienen unas pizzas espectaculares, uno de paética para que te cuento, igualito así, pero de verdad, con todos los hierros, tú sabes. ¿Te hacen delivery también me dijiste? Yo creo que sí, llámalos y pregunta al 201-867-4566 y si no, pues haces un pick-up. Mira, te lo digo yo que vale la pena que viajamos 30 minutos para ir a comer a ese lugar porque me encanta. Tienen unas cremas de queso espectaculares. Este fin de semana iba a ir y al final no fui. De esta semana no pasa. Ay, sí, qué rico, yo me voy a desayunar una crema de queso, yo creo que los anuncio. Ay, sí, una crema de queso, qué ganas tengo comerme una crema de queso, lástima que es, qué rico. Yo me lo desayuno duro porque yo soy guajiro, yo como arroz, frijoles por la mañana, sí, yo como duro por la mañana, ay, una crema de queso, no? Uy, una maravilla. Úyeme, caballero, latinajita pizzería cubana, lo mejor de lo mejor y si tú quieres anunciarte con nosotras, ve a market.tv, slash juntas y revueltas como hacen ellos en mi vida para apoyar a la youtuber cubana y republicana. Así que ya tú sabes, latinajita pizzería cubana. Vamos a ver qué más dice América TV. Dice, David López Alfonso e Ismael Hernández Chirino, los dos pilotos que llegaron a bordo de un ala delta a cagohueso el sábado en la mañana, fueron militares en Cuba de acuerdo a varios testimonios enviados a América Noticias. Esos que llegaron allá fueron parte de la élite del minín en el régimen. Yo lo viví personalmente, dijo a América Noticias Emilio Alberto Olivera Duque, un cubano residente en Camagüey. Y además con nombre y apellido. Ellos me pedían sanción sin piedad por mi salida ilegal del país en un ULM transformado en embarcación. Entonces, iban a ser que eran guardacosta. ¿No? Y muchos, cuando las denuncias son así con tantos detalles, señores. Sí, es real. Son, son, vaya, 99% por dejar un beneficio a la duda ahí de una, pero cuando tú te estás dando qué hicieron, por qué lo hizo, en dónde lo hizo, está muy fuerte estos señores. Y esto está muy fuerte porque dice, estos dos que están allá hoy en Miami son de entera confianza de René González, un espía, no es porque Estados Unidos, de los cinco espías, dijo Olivera Duque. Y eso es muy fuerte, Ana. ¿Qué le está diciendo ahí? que no son personas que simplemente trabajaban en el club de parapente o de Aladelta o lo que sea. No, sencillamente no. Cuando el presidente del club es nada más y nada menos que René González. Además, también familiares de David Alfonso y de Ismael Hernández, de los dos, confirmaron que fueron militares en el pasado, pero dijeron que ya no tenían vínculos con las Fuerzas Armadas, pero estaban en el club de parapentes con René González. Y si hablamos de eso, Ana, si hablamos de eso, ¿cómo entró René? ¿No fue René? No sé si fue René o no, pero lo que sí, ahora lo voy a buscar, pero lo que sí está claro es que René no iba a tener en su club a nadie cercano que no fuera filtrado más que filtrado. Sí, por favor. Porque estamos hablando de un espía profesional, estamos hablando de una persona que ha trabajado red avispa, que trabajaba aquí con una red secreta, de hecho, René es el que es americano de nacimiento, me da la impresión, déjame buscarlo, pero que no se confía en él y que lo han dejado para el club y que se quejó de que no lo pusieron en la Asamblea Nacional. ¿Te acuerdas de la esposa de él que era Olga la camarera? Sí, sí señora, que decía, se quejaron porque no lo pusieron en la Asamblea, él no es una persona de confianza porque él nació en Chicago, Illinois, en 1953. él es norteamericano, realmente, de nacimiento, él no es cubano, entonces ya por ahí él no es de confiar totalmente, ni lo van a poner en un puesto clave en Cuba, en nada, porque es americano. Claro, Lo van a poner en la Asamblea Nacional y nada de eso, ¿no? Así son los castristas, señores, así son los comunistas, de oye, eres un perro, te arrastras con ellos, te todo, vas a prisión por ellos y al final no confías en mentir, recordar que la sanguinaria, la sociópata de Ana Belén Montes, cuando intentó conocer en persona a Fidel Castro, si él no la quiso recibir, porque se merecen eso, que te traten a la pata, eso es lo que hacen los comunistas. Mientras lo está buscando, aquí tenemos este reporte de Mario Vallejo, dice, ¿quién es el presidente del Club de Aviación de Cuba al que pertenecían los dos cubanos que llegaron en el avión ultraligero de Cae Hueso? Pues, obviamente, René González y en esta carta, en esta carta donde se diseña la estrategia del Indirect Club aparece su firma como presidente de él, que brinda servicios al turismo, entonces, esta es la función que tiene este supuesto club, según lo que dice, que tengo entendido, a ver, aquí está, ¿cuál es la función? Perdón, aquí dice, bueno, esto es como lo explicaban, esto es del 2021, dice que los presidentes de la Federación Nacional de Deportes Aéreos es como la estrategia del INDER para este tipo de deporte, ¿no? Que obviamente es para el turismo, ¿no? Y más o menos, bueno, ahí va diciendo que, que dice, en el contexto de nuestros encuentros con los compañeros del INDER, bueno, nos fue sugerida de una estrategia de desarrollo para cada una de las federaciones de deportes aéreos, desde el corto y pasando por el mediano hasta el largo plazo, bueno, que ahí están trazando una serie de estrategias, dice además que este diseño debe comenzar en el presente, evaluando las condiciones reales de cada federación, bla, 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 aquí va diciendo otra cosa más. René era el jefe de la red avispa, de hecho. Eres jefe de la red avispa, imagínate tú, imagínate tú. Y es curioso porque la Wikipedia de él, que la estoy leyendo aquí, está hecha por los comunistas, obviamente, porque lo que está en Wikipedia en español, tengo que buscarlo en inglés ahora, es una biografía comunista. Nació en una familia, prácticamente le faltó eso, su padre regresa, en 1961 sus padres regresan a Cuba porque habían estado ayudando al Movimiento 26 de Julio, su papá trabajaba aquí en Indiana, en Estados Unidos, hasta en el 61 regresa a Cuba, ok, y después en el 70 él ya ingresa a la fila de la UJC, de la Unión de Jóvenes Comunistas, en el 72 se traslada a la secundaria básica a combatientes de América en el municipio de Cerro, en el 73 ingresa en el segundo contingente de destacamento Manuel Ascunce o Menech estudiando curso especial como trabajador y impartir clases en el 73 estudiantes en el campo en fin es una biografía lo que aparece aquí y saltan en el 90 se hace militante del Partido Comunista y durante su estancia en Miami hace contacto y estudia a numerosas organizaciones anticastristas eso es lo único que dice ahí entonces déjame ver en el que es en inglés a ver que tiene algo un poquito más justo a ver si son un poquito más exactos porque la verdad es que bien bien feo ¿no? mira lo que quiero compartirte aquí también mientras buscas eso estoy viendo un artículo señora vamos compartiendo vamos compartiendo por favor esta directa mi amor mira esto que encontré a ver si tú entiendes lo mismo que yo vamos compartiendo pero ya dice René González fue difícil dejar el país y quedar como un traidor empezó a cumplir con la misión que le encargó el gobierno cubano a robar un avión en Cuba fue René fue René González fue el que se robó el avión espérate que esto ya se me te estoy poniendo para que tú a veces entiendes lo mismo que yo porque recuerda que a veces yo a ver a ver René González esto es un artículo señores me comparten me das like y me comenta ok René González esto es una entrevista en Cuba de Valdes en el año 2014 que le está hablando sobre él y este es un quote una nota de lo que va a decir la entrevista dice que fue difícil dejar el país y quedar como la primera parte empezó hablando de René empezó a cumplir con la misión que le encargó el gobierno cubano a robar un avión en Cuba hasta el comienzo fue clandestino y ni su familia sabía que volaría a Miami para meterse en las organizaciones que buscaban montar acciones agresivas contra su país condenado a 15 años el único de los 5 espías que fue liberado aquí cuenta su historia entonces este como fue el inicio de la misión para infiltrarse me piden el gobierno cubano pidió ofreció ordenó que lo hicieran y se me piden el gobierno le piden el régimen le pide la dictadura le pide esto no es una misión que se pueda ordenar y no sé que hay que ofrecer es puro sacrificio ok perfecto me insistieron en que lo pensara me advirtieron que era una misión riesgosa no lo pensé mucho y dije que sí era misión suicida o riesgosa si todo salía bien salía ágil eso nosotros no perdimos la vida tuvimos que ir a la cárcel cuando yo hablo con los jóvenes en Cuba se los digo esto es una misión si ustedes no quieren no digan que sí yo se lo digo a los jóvenes en Cuba esto es una misión que si ustedes no quieren no digan que sí yo no creo que demerite a nadie sencillamente tiene muchos riesgos y requiere de características que uno mismo ni siquiera se las imagina en el momento que le proponen la misión las vas descubriendo señores estos muchachos eran extremadamente cercanos a este señor a este espía vienen de su club ok salen a las 8 de la mañana a plena luz del sol desde Tarará yo no sé ustedes pero 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 no sé aquí esta partecita que es la parte del avión dice la misión incluía robar un avión en Cuba y cruzar a la Florida dice sí eran tiempos difíciles como el de ahora en 1989 en 1990 Luke señores sigan las pistas yo me emociono en 1989 en 1990 para un momento para un momento porque es demasiado tú mucho tú mucho tú mucho caballero acabamos de descubrir algo y es que René González podría estar duplicando la misión que él mismo acometió porque además sabemos que estas personas son muy poco creativas claro son personas que repiten el patrón repiten sus patrones porque repiten lo que ya les dio resultado y lo repiten y apuestan a la estupidez humana es a lo que apuestan ahora vamos a hablar de todos esos detalles Ana te va a decir todos los detalles de cuando él hizo lo del avión como lo hizo pero tú si tú tienes un carro una casa un negocio cualquier cosa necesitas seguro médico lo que tú necesites cualquier seguro los mejores precios del mercado están garantizados con Top Coverage Insurance mi amor que te baja tu cuota con la mejor cobertura que tienen todo tipo de seguros y si no lo tienen te dicen con quién lo puedes hacer llámalos ya hoy mismo al 786 314 08 32 mi amor exclusiva exclusiva de juntas y revueltas estos análisis y buscar estas cosas encontrar la cosa detrás de la cosa en sí a lo canteano a lo can pues usted no lo encuentra en ningún lado así que por favor te voy a pedir si te gusta la información que estamos diciendo y te parece valiosa porque tú ves los medios de comunicación y a nadie se le ha ocurrido eso yo me he leído todos los artículos nadie ha pensado pues bueno para eso estamos nosotras con ustedes aquí pues tratando de ver qué está sucediendo y bueno mámese like suscríbete ya somos 750 personas ahora mismo les agradecemos mucho la sintonía y la preferencia quédate conjuntas y revueltas y vamos a seguir vamos a seguir vamos a ver qué vemos en conjunto con esto me parece que es fuerte brutal es fuerte y es que aparte aquí lo hemos dicho tantas veces de que ellos repiten y repiten el padrón repiten el padrón y le funciona y le está funcionando porque la prensa está y la prensa internacional porque olvídate de la de Miami esto ha sido un golpe para la prensa de afuera por decirlo así que nunca es un golpe mediático es un golpe mediático a todos los niveles y por eso es que repiten Ana al margen de que se puedan o no dar cuenta al margen de que nos damos cuenta y que los vemos venir a 300 mil millas de distancia lo repiten porque saben que funciona saben que la prensa va a morder saben que la gente va a morder y por eso en este momento nosotros te decimos libertad para los presos políticos y nosotros en este momento cuando ya hablemos de todo esto vamos a ir al ridículo de las elecciones y no nos vamos a olvidar de lo que es importante ¿entiendes? amén ¿qué pasó con este el espía el espía el espía el jefe de los espías era el jefe de ellos en el club de parapente exactamente entonces como Dora la exploradora vamos a seguir las pistas ¿bien? son dos muchachos insisto llegan en plena luz del sol 8 de la mañana salen de Tarará y hay denuncias fuertes y a mi juicio pues bastante verídicas o sea a tomar en cuenta por toda la información que están dando en el minuto cero se comprueba que fueron militares de élite del Minin y además por supuesto guardacosta guardacosta que fueron represivos que insistieron meter presos bueno que en proceso de meter presos a personas con salidas ilegales del país etcétera etcétera nos conectamos y nos vamos a que el presidente de esta asociación pues va a ser el señor René el espía porque el señor no tiene nada René González uno de los espías cubanos que bueno usted lo conoce muy bien de los cinco espías pero que maneja esta asociación y que ha sido una especie de figura menor y que ha sido una especie de figura media vilipendiada digamos no desfenestrada por completo pero puesta a la sombra que si la comparas con un Gerardo o no sé por ejemplo y mira que interesante esto sería la oportunidad si esta estrategia es de René González como estamos pensando debido a Mojo Perandi pues entonces es una manera de decir espérate llegué yo yo voy a la solución a esta situación Canel estás haciendo muchos papelazos espérate vamos a repetir lo que dicen en los años 90 y mira lo que dice en esta entrevista de Cuba debate en el año 2014 recontando todos dando los detalles de la misión como tal y mira los paralelismos del contexto en ese momento y las razones por las que ellos realizan esta misión de infiltración y también un golpe muy mediático muy mediático al punto de que estuvo infiltrado en las organizaciones más prestigiosas del exilio cubano ok y nada vamos a ver exactamente que dijo dice repetimos la pregunta la misión incluía robar un avión en Cuba y cruzar a la Florida si dice él eran tiempos difíciles en 1989 y 1990 la economía del país empezaba a sentir los efectos del derrumbe del campo socialista ahora mismo Cuba está colapsada lo sabemos verdad obviamente continúa René se resintió el deporte aéreo y volar se hacía más difícil un fin de semana logré ir a trabajar como controlador de vuelo por una de esas coincidencias del destino fue un argentino el que me llevó al sitio donde saltaban los paracaidistas se llama Santiago un sobrino del Che que era paracaidista hay que joderse bueno ese día me quedé en la torre se me dio cuando se me dio cuando pararon los vuelos porque el viento estaba un poco malo y no acompañaba la actividad de salto bajé me monté en el avión y me lo llevé ya estaba en el punto ya estaba en el punto de no retorno tenía que seguir una vez que sigues tienes que tener éxito porque si no caes preso te matan en realidad había pensado en que ese fin de semana me llevaría el avión en la madrugada del día siguiente pero cuando ellos me dicen que van a parar los vuelos yo les insisto que le echen gasolina al avión tenía 400 litros y no podía echarle más saqué mentalmente la cuenta me dije bueno con eso llego justo allá a los callos de la florida y efectivamente llegué bastante justo pero llegué como con qué margen con esos 400 litros ninguno risas el vuelo duró una hora y 20 exactamente lo mismo por supuesto lo que le duró a los muchachos dos horas lo hice como un profesional aunque el despegue fue un poco catastrófico porque me llevé el avión de la misma rampa del parqueo sin alinearlo en la pista el avión no estaba listo para el vuelo después de que lo despegué tuve que orientar todos los instrumentos en dos o tres minutos recuerdo bien cuando dejé la isla el corazón se me apretó mira si el corazón bla 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 la esposa pero mira que curioso ana como él dice ahí que ellos preparan la salida él prepara la misión como si de verdad se lo fuera a robar o sea para que tú veas cómo trabajan porque cuando tú te crees tu propio cuento cuando es real o sea tú de verdad te lo llevaste lo que pasa es que es ordenado lo que pasa es que es una decisión que tú tomas fíjate que dice tú tomas la decisión porque tú tienes que tomar la decisión no es una orden es algo que tú tienes que hacer y decidir qué quieres hacer porque después cuando tú llegas aquí usted tiene que hacer una historia y mientras más verídica sea esa historia pues más tú te llevas la credibilidad de la prensa y de la gente que te escucha la historia obviamente y tú mismo te crees tu propia historia porque es cierta es la forma de entender bien qué fuerte qué fuerte y por supuesto recuerden que la DSE cualquier sistema de seguridad pues implementa la ¿cómo se dice? la compartición ¿no? ¿cómo se dice? compartimentación ajá que es que por ejemplo y lo está mostrando el señor René o sea lo que pasa es que estas épocas ya son muy distintas y justamente como tienen esa falta de creatividad y solamente están apostando a repetir esos patrones pues yo creo que es un poquito más evidente pero míralo míralo cae en cae de hueso dura dos horas una parte va a pensar que sí que se lo llevaron que lo lograron otros no está increíble muy revelador es muy revelador más pues simplemente a ver se me ocupó mucho tiempo el cálculo de la potencia como hacía para irme más rápido de Cuba sin gastar demasiado combustible y después reducir para ahorrar más combustible finalmente subir y buscar un poco de visibilidad para encontrar los calles y bueno al final del vuelo la decisión de si lanzarme un momento que tendría que tirarme en las aguas porque no había los calles bueno sencillamente creo que la parte anterior es la más importante esta que hemos visto acá ¿no? como se hizo y como ¿cómo es? operan y la relación tan cercana a estos muchachos a este señor René González que ya hizo esto entonces wow me quedo sin palabras mira hay varias cosas que me llaman la atención primero ¿qué pasaría si nosotras cogemos un parapente y nos vamos para Cuba y aterrizamos en el aeropuerto internacional de José Martín llegamos nos vean aterrizar sí claro como los hermanos rescaten hermanos al rescate entraron y salieron y los persiguieron hasta aguas internacionales y los derribaron entonces para que vayamos viendo la diferencia entre una dictadura y un estado de derecho y un el imperio malo ¿viste? que llegan aquí aterrizan como Pedro por su casa ya quisiera yo ir con Otavola para allá en un parapente a ver qué iba a pasar montame ahí también ay yo creo esa caricatura ese meme Luis ese meme yo quiero esa caricatura eso es lo primero que estaba pensando porque alguien estaba poniendo aquí que que hagan una ley más estricta con respecto a la violación del espacio aéreo porque estamos viendo que llegan en helicóptero en avioneta de fumigación en parapente y ahorita en globo aerostático como en capadocha en cualquier momento en un globo aerostático sin duda es muy revelador que estas dos personas tengan esta relación tan cercana a René González jefe de la rea avispa que se robó un avión en Cuba para llegar hasta aquí y que se lo robó de verdad aunque era una orden y era una misión y trabajaba para la seguridad del Estado entonces asimismo tenemos que estar pensando que todos los que han venido después o antes perdón pues pueden ser perfectamente parte de una red que están ahora con perfil bajo que no no tú sabes no hacen tú no lo ves en muchas cosas pero tú no sabes si son si pertenecen si están al final haciendo un trabajo determinado gracias Jesús muchas gracias a ti a mí me parece esto muy muy significativo y me parece que es significativo la denuncia que se les hace que los conocen en Cuba y que y que fueron represores y que estuvieron en el sistema y que y que pertenecieron a ellos y que les sirvieron y que les sirvieron de una manera pues bastante fuerte o sea que eso tiene repercusiones entonces vamos a ver cómo cómo termina ese miedo creíble si a cuán débil está el la la estructura ¿no? de migración aquí en Estados Unidos que con todas estas denuncias y todo esto si le van a creer el cuento la pinta de yo escapé valiente bla 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 que bueno escapando del comunismo ¿no? porque también hay que pensar si esto le sirve a Biden también hay que pensar hay más ángulo que ahora mismo no veo siento que me falta algo por ver no sé qué es pero siento que se me escapa algo que no logro todavía tú sabes divisarlo pero hay algo más hay algo más en todo esto ¿no? pero sin duda sin duda lo primero que que sabemos que que lo están haciendo este señor que lo están haciendo es por por el tema de las votaciones eso es lo que sí tenemos el timing el timing elegido es por eso obviamente o sea ellos están eligiendo el timing ese es por las votaciones a mí la verdad es que me queda muy poca duda de que estos muchachos militares y la verdad es que cada día vemos más militares y es difícil discernir si son personas que decepcionadas realmente o personas enviadas como el mayor el mayor de que entrevistó peintón yo pienso que cuando estamos lidiando con este tipo de gente porque ahora sale esto a relucir Ana y es muy significativo porque también tenemos a la piña tarrúa en en medio de toda esta situación y haciendo la estrategia de los CDR y haciendo de influencer en las redes sociales porque tiene más like que a Canel en redes sociales el único que tiene realmente algo de influencia es él hay que decirlo así no sé si es orientada probablemente orientada pero si tiene algo orgánico si alguien tiene algo un seguimiento orgánico es él y se entiende precisamente porque ellos han hecho una campaña brutal se hizo una campaña brutal alrededor de los cinco espías y por tanto son los que son más conocidos hoy por hoy más que Canel y más emocionalmente ligados están a a los cinco espías que a cualquier otro dirigente del partido comunista ¿no? lo que digo es que estamos lidiando con espías profesionales estamos lidiando con presidiarios literalmente un saludo no saludo no saludo no saludo no saludo